Voy a tratar a Emi que te quería hacer una pregunta Digo porque es amigo de Leish, pero no lo conozco mucho, digamos, en persona Arranca la partida, ¿no? Turcos, en caso del muchacho Contra Viri Bereberes La estuve corrigiendo, estuve puliendo un par de cositas Y lo que yo hacía antes con el Rash Bereber Era mandar 8 aldeanos, que me parece un aguasado, un montón Porque podés hacer daño con mucho menos, ¿no? Y un par de cositas que vamos a ver ahora, ¿no? Voy más temprano Antes iba con el, cuando tenía 16 de población Y ahora voy cuando tengo 14 Y me está dando resultado contra SIP Que, por ejemplo, es difícil, ¿no? Porque ya tienen telar o arrancan con más aldeanos Como es el caso del maya y el chino Y me ha funcionado bastante bien Bueno, esta entrada lo hago con todas las SIP Y con estas cuando hago cosas raras más De traerme el chancho rápido Porque mientras antes me lo empiece a comer Antes lo voy a terminar Entonces tengo para ir a atacar más temprano Si yo voy a atacar cuando recién me tengo que comer el chancho Va a quedar un montón de carne podrida abajo del TC Meto maderero con el aldeano número 7 Eso como siempre Dejo 6 en comida Y acá Voy a mandar 2 o 3 aldeanos No más Generalmente con 2 Con 2 estamos bien Con 2 estamos bien Acá ya me voy a explorar Ya encontré todo Eso es muy importante Para un bruja de aldeano O cualquier estrategia que sea De molestar temprano al enemigo La clave está En encontrar todo rápido Si yo voy a explorar al enemigo Al minuto 5 Y ya va a ser medio tarde Cuando mande los aldeanos O vaya a molestar con el scout O vaya a molestar con un aldeano O la estrategia que vos quieras hacer En Dark Age En Dark Age En la primera edad En edad media No va a ser muy óptima Porque vos vas tarde Entonces La clave está en explorar todo rápido Eso ya lo hicimos Tengo 2 en madera Lo que dije antes Y voy a tratar de Juntar la mayor cantidad De alimento que pueda Por eso ahora van todos a comida Todos a comida Estoy explorando Acá encontré un árbol solo Que puede ser del tipo Está lejos Ah bueno Ahí está el TC ojo Me voy a comer el TC Creo que me como el TC Perdón Me como flechazo Un poco del TC Perfecto Estoy metiendo la casita Estoy sacando aldeanos Creo que este último Lo voy a mandar a madera Ahora no sé porque acá En el Capture Age No aparecen los puntos de reunión Eso es un problema Eso lo tiene que agregar Porque ahora no sé Dónde está el punto de reunión Bien 14 de población Saco 14 de población O sea 3 aldeanos y el scout Cuando tengo ese número Dejo 5 en comida Abajo del TC 2 en el maderero 2 y mando 6 adelante 6 adelante A 100 bolas Acá hay un chanchito Me lo puedo robar Pero no sé si me lo robo Yo creo que se lo llevo Ay pobre Godlack Me llevo el chancho Me pegó dos cachetadas Me lo estoy llevando Él se dio cuenta Así que me van a ir a buscar Bien Eso por un lado el robo Que no hago siempre No hace falta que ni mostrarlo Esto Yo me enfocaría en esto Que es en el ataque Si no tenés que estar mostrando dos cosas Como me llevo el chancho Y como ataco ¿Qué es lo que tratás de hacer Con el rush bereber? Rápido Ir a la madera del tipo Ir a la madera del tipo Que encima no tiene telar Fijate 25 de madera Ahí mete una muralla Y tratar de matar Con todos los aldeanos Le pegás a uno Y con otro aldeanito Tratás de toquear Con otro aldeano Tratás de toquear Para que no se escape En este caso No hizo falta Entonces rápido Bueno Acá me estoy llevando el chancho ¿Qué pasó? Se volvió Se volvió el chancho Ok Acá lo sacás de la madera Y mirá la economía del tipo ¿No? La economía del tipo Ya no tiene madera Y de hecho No tiene para hacer otro maderero O sea Necesita venir acá A juntar madera ¿Sigue sin telar? ¿Sigue sin telar? ¿Pierde otro aldeano? Pausa ¿Pierde dos aldeanos? Esa es otra No se olvidan de hacer el telar Mira Ya ha perdido dos aldeanos Diferencia de población Ahora ya tengo 15 a 16 Yo tengo más Él todavía no tiene comida Ni para oquear Lo sacé de la madera O sea Tiene que ver Dónde hace un maderero Y lo que te digo ¿No? Una vez que lo sacás de la madera Algo muy importante Que tenés que hacer Es ir a los arbolitos Estos del TC Y sacarle con granja A los arbolitos Si lográs Hacer eso El tipo va a estar en bolas Porque no va a tener madera Y lo retrasás mucho ¿No? Y si estás llegando a feudal No va a tener para el cuartel No va a tener para la arquería No va a tener para los arqueros No va a tener para granja Es nefasto ¿No? Bueno Y ahora se convierte En una pelea de aldeanos Que de hecho Se olvidó el telar Pierde dos aldeanos Tres en total Ahí le estoy peleando al scout Lo voy a sacar de las vallas Uy Se me fue la visión Lo voy a sacar de las vallas Y mientras tanto Esta pelea Yo que hago con los aldeanos Sigo con doce madera Acá dejé otro dos más Abajo del TC Estoy mandando todos a comida ¿Para qué? Para también upear ¿No? Quiero upear Acá le estoy tratando De tirar el molino Él lo va a reparar ¿Qué tenía que haber hecho yo acá? Que no sé si lo voy a hacer O lo hice Es venir con un aldeano Y romperle los arbolitos Para que no junte Acá me está persiguiendo Con todos los aldeanos Eso es bueno para mí Porque yo tengo aldeanos Que no trabajan Entonces él también Tiene aldeanos Que no trabajan acá Podría haber amurallado Estoy pasando con los aldeanos Como no puedo hacer nada Le rompo las casas A ver las casas Esto es malo para él Porque no tiene madera Lo voy a dejar popiado Y encima Ahí me viene a pelear con aldeanos Ok, yo paseo Acá estoy buscando Al lado del TC A ver qué arbolito Le puedo romper Y ninguno Porque no juntó madera Al lado del TC Vino a ajustar acá Lo podía haber amurallado Más grande el bosque Ahí me está rompiendo La arboleda Está paseando con cinco aldeanos Yo con seis Es bueno para mí Empiezo a meter granjitas Ahora yo quiero hacer Una economía Para ir más feudal Rápido a castillo Entonces tienen que ser Todos en comida En el forward Sigo molestando Hasta que no pueda molestar más ¿Qué pasó mi amor? Quiero un mate La tierra Le damos un mate Sigue peleando Va a perder un aldeano O el scout Si le llegás a matar El scout es buenísimo Acá va a perder una casa Esa casa va a morir Esa casa va a morir ¡Pum! Cae una casa Cae una casa Acá el molestar es micro Si vos sos un jugador Que tiene buena micro Es muy importante Que hagas estas cosas ¿No? Aldeanos 23 a 19 Ya le saco cuatro Cuatro aldeanos de diferencia Tengo buena eco El muchacho Tuvo que meter una casa Porque si no se queda house Le empiezan para lizar El maderero El scout lo tiene debilitado Ya si le matás al scout Está en la mierda El tipo Tenés toda la patida Controlar Me amurallo acá Ok Ahí voy a pelear a las vallas ¿Por qué voy a pelear a las vallas? Porque sé que no tiene comida Él Que no puede meter granja Porque tiene poca madera Entonces trato de forzar peleas Ahí perdí el scout De esos malos Trato de forzar peleas Y mirá Este aldeano va a morir Ay Se lo salva Se lo cutgalea Pierde otro aldeano My god 19 a 25 Ya son 6 aldeanos de diferencia Y esto me recuerda mucho A los incas Donde vos Mandás aldeanos a pelear Ahí me va a matar El aldeano Ay Pierde el scout Encima Pobre tipo No quiere jugar más 25 a 20 No tiene scout Acá podés agarrar aldeanos Por ejemplo No sé De las vallas Que están todos sanos 5 Y los mandás a pelear Si el tipo no va a opiar más a feudal Va a necesitar la comida esta Si lo sigue La madera Entonces Ya teniendo más aldeanos Le voy a terminar ganando ¿No? Porque Lo saco de los recursos Y yo tengo más aldeanos Yo trato de llevar la partida En ese sentido No va a lograr conseguir Una superioridad de aldeanos Y ahí sacar ventaja Bien Está opiando a feudal Yo también Los dos estamos opiando Al mismo tiempo No es un pete este tipo O sea La estrategia es muy fuerte Este muchacho es un 2k300 De Dinamarca Me parece Me está tirando la casa Ok Madera tiene 38 Tiene solamente uno en madera Horrible Mete un cuartel Pero para qué No sé Porque no tiene para hacer Otro edificio Y tampoco está juntando oro ¿Qué estoy haciendo yo? Me puse a juntar acá Voy a empezar a juntar madera Acá cerca de la base de él Perfecto Ahí voy a juntar maderita Aldeanos 27, 22 Le saco 5 Estos aldeanos Muchas veces Los traigo a la base Pero ahora los estoy optando Por dejar en un maderero Cerca de la base ¿Para qué? Para apenas llevo a feudal Poder presionar con torre O con arquerías En el forward ¿No? Es buena también ¿Qué va a hacer el tipo? A ver Mostrame qué hace el tiro ¿Va con dos aldeanos adelante? ¿O va a juntar piedra? ¿Qué hace? No Se come los ciervitos Bueno Se va a comer los ciervos Muy bien Hasta acá venimos bárbaros 5 aldeanos de superioridad numérica Le hemos molestado la eco terrible Tese inactivo A pesar de todo el quilombo Fijate que lo mantuve muy bien Solo 20 segundos casi De tese inactivo Y el 22 Y economía inactiva Cachate esto Economía inactiva Yo que estuve pasando con 6 aldeanos Toda la partida 13 minutos de partida paseando Solo tengo 2% Y él tiene 5 Bien Los dos llegamos a feudal Él mete guardia urbana El hacha Yo meto el hacha Está subiendo un establo Y nosotros ¿Qué hacemos? Arquería forward ¿No? Sí, sí, sí Una torre Una torre que le saque la madera Y después Voy a subir Arquerías Estoy jugando eso ¿No? Te podés ir a castillo Una especie de FC juanguístico O Con los aldeanos que tenés en el forward Jugar agresivo ¿No? Ahí creo que me vio Por eso Bueno, ahí me ve que está subiendo la torre Pero no se dio cuenta Me parece Ahí tengo un lancero Tengo que tener cuidado Que no me mate los aldeanos Subo en mi torre Y ya lo dejo sin madera Otra vez hinchándole los huevos Tiene que irse de esta madera a otra Que puede ser esta Tiene que juntar maderitas al lado del TC Bastante feo ¿No? Está juntando scouts No tiene collera Ah, si metió hache y collera Ok, tiene buena eco En el sentido de hache y collera Le va a reedituar a futuro Le va a dar bastante buena eco Nosotros solo el hacha Solo el hacha Ok Arquería para el Bili Estoy subiendo otra arquería Esploro con el Con el lancero Veo que va a ser un maderero ahí Ok, digo entonces Esta torre es muy buena Le saco una madera Vamos por la otra Que es una cagada esta madera ¿No? La verdad que la madera que eligió Es la mejor Y se la logramos sacar Con la torre Después si tiene que eligir otra madera Son horrendas Esta madera y esta Tiene que irse al Del quinoto a buscar madera Es muy malo eso Muy bien Estamos juntando arqueros Nuestra economía hasta ahora Se basa en 8 aldeanos en comida 7 en oro Siempre que vos tengas 2 arquerías Con 7 en oro Estás bien Y 10 en madera Tenemos 16 en madera O sea, de a poco Voy a tener que ir sacando Y ir metiendo granja ¿No? Por ahora La madera me sirve Porque necesito hacer herrería Bien, acá me va Me va a pelear Acá me va a matar un par de aldeanos O sea, por no tener un lancero Un aldeano de esos va a morir Uno murió Dos murió Tres murió Ok Por eso me gusta Llevarlos a la base ¿No? Me descontó 3 aldeanos Una locura Me descontó 3 aldeanos ¿Viene por el cuarto? Ese me lo va a descontar Ah, y ahí se tragó Si no me lo descontaba Pobre hombre No, va a morir Perdió Bueno Me mató 3 aldeanos Y aunque me los haya matado todos Seguía estando arriba yo En diferencia de aldeanos Y ahora El problema para él Es que yo voy a tener Superioridad militar ¿Qué es superioridad militar? Y más ejército Tengo 8 contra 1 Y son 8 Que encima van a tener Fleching ¿No? Porque estoy metiendo El fleching ahí ¿Y cómo se va a defender ahora? ¿Está subiendo una Una arquería rápida? ¡Ay! ¿Qué es ese zoom? Y no sé chicos Perdón Bien Mete una arquería Tira el GG Y se rinde Un 2K300 Que muere en 17 minutos Oh my god amigo Nada Presión Presión desde feudal Desde edad media Perdón Buena micro con la pelea de aldeanos Luego escapamos Hasta que acomodamos La eco para upear Solamente con 12 madera Una vez que upeamos Clavamos torre Para sacar la única madera Que tenía Doble arquería rápido Y spam de arqueros ¿No? Y con Fleching Ahora que teníamos Arqueros y Fleching Y con esta eco De 7 en oro Y 10 en madera Más o menos Acá tengo 6 que me sobran Voy a poder spamear Sin parar al arqueros ¿Y qué teníamos que hacer? Lo que estoy haciendo ahora Todos los alderitos que salen Van metiendo granjas Y te perfilas Para ir a castillo Mientras metes la presión ¿No? También Si tu idea es rematarlo en feudal Y ves que te sacan mucha guerrilla Porque vos tenés muchos arqueros Podés meter un estad Y jugar scout Chicos Espero que les guste Una variante del Bereberrash A mí me está gustando mucho Lo estoy haciendo en Ranked Espero poderle traer Más contenido a este Les mando un beso Nos vemos la próxima partida Castellana Chau chau